Y así inmediatamente nos trasladamos con Alejandra Navarro hasta la cercanía de la colonia Villanueva en donde hay jornada de protestas también en esta importante vía que conduce al oriente del país. Alejandra, buen día. Muy buenos días, Jorge Bonilla, televidente y auditorio de HCH Noticias, ubicados exactamente en la salida al oriente del país, a inmediaciones de la feria. Bueno, las madres aquí con niños menores han salido corriendo prácticamente puesto que está completamente obstaculizado este paso, este tramo carretero que va hacia, en dirección a Tatumbla, Uyuca, el departamento del oriente del país. En este momento nos vamos a acercar para ver, si me da permiso, compañero, por favor, para ver y escuchar cuáles son las declaraciones que están dando los operadores de justicia. ¿Verdad? ¿A las doce y media nos vamos? ¿A las doce y media solo una hora? ¿A las doce? ¿A las doce? Compañeros de la plataforma, a las doce y media nos vamos. Estamos escuchando que están tratando de hacer una especie de negociación. Oye, 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 oye. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¿Van a dar desalojado? Solo estoy expresando un mandato de la plataforma. La plataforma ahorita decidió que vamos a estar acá hasta las doce y media. Solo una hora vamos a estar acá. Solo una hora, solo las doce y media. A las doce y media. Bueno, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Van a dar tiempo para que las personas puedan desalojar o van a desalojar? No, no, estamos pendientes. Hasta las doce, a las doce, caballeros. Doce y media. Doce y media decidió la plataforma. ¿Cuánto tiempo van a dar? Por favor, habilitenme una vía, por lo menos una vía. Habilitenme una vía, por favor. Bueno, aquí lo que están solicitando es que puedan despejar por lo menos una sola vía. De manera pacífica. Habilitenme una vía, por favor. Las decisiones de la plataforma. Bueno, es parte de lo que hemos escuchado por parte de miembros de la plataforma y operadores de justicia, pero vamos a tratar de escuchar. A ver, disculpe, ¿cuánto tiempo, cuánto ha sido la prórroga que están solicitando ustedes? Estimado, ¿cuánto es la prórroga que ustedes han solicitado? Normal, que me habiliten una vía, por lo menos, y que hasta las doce. Bueno, compañeros, son las once con treinta minutos, bueno, con treinta y un minutos para ser precisos. Y lo que la plataforma aquí está solicitando es que, pues, les permitan pronunciarse. Los operadores de justicia han manifestado que hasta las doce del mediodía esperemos que no surjan enfrentamientos como han ocurrido en otras ocasiones, pero vamos aquí a tratar de dialogar. ¿Cuál ha sido el acuerdo? ¿Qué es lo que ustedes están pronunciando este día? En primer lugar, esta es una manifestación pacífica. En segundo lugar, los dirigentes de la plataforma, los representantes, hemos decidido estar acá pacíficamente una hora, o sea que nos retiramos a las doce y media. La policía viene aquí con la intención de amedrentarnos, este es un movimiento pacífico. Ellos piden que liberemos una vía, pero si las decisiones están tomadas, sencillamente tenemos que cumplirlas. Yo no puedo tomarme el atrevimiento de contravenir decisiones de la plataforma, de la plataforma departamental. Entonces, sencillamente tenemos que cumplir y recalco, este es un movimiento pacífico. No estamos afectando a nadie, no estamos dañando la propiedad privada, sencillamente nos estamos manifestando en las calles, derecho que tiene el pueblo hondureño y es un derecho garantizado en nuestra Constitución. ¿Probabilidades de desalojar por lo menos una sola vía de acceso? No, porque una hora se pasa rápido y repito, no puedo contravenir las decisiones tomadas por mayoría de los dirigentes de la plataforma departamental de Francisco Morazán. Les dieron un ultimato de solamente media hora, son las 11.33 minutos. ¿Qué va a pasarse y pasa el tiempo y ustedes continúan y ellos toman las acciones? Bueno, ¿qué ocurre? Cuando la policía reprime, cuando la policía daña al pueblo, lo único que logra es incrementar más la tensión, incrementar la indignación del pueblo. Entonces, aparte de estos movimientos a nivel nacional, y definitivamente el pueblo tiene el derecho de manifestarse pacíficamente en las calles. Entonces, aunque nos gasten, aquí vamos a estar donde nos sea posible a fin de cumplir esa hora que le hemos dicho claramente a la autoridad que vamos a mantener pacíficamente la toma de esta arteria. ¿Su nombre? Mario Ruiz, presidente de la sección número uno. Muchas gracias, Mario. Bueno, compañeros, tomados ambos carriles hacia el sector del oriente del país, si usted se diría para esta zona, puede tomar una ruta alterna, que es por el tramo de la colonia Los Pinos, a salir a la colonia residencial Honduras. Pues lamentable, puesto que sabemos también que los viernes muchas personas se dedican a venir a realizar sus compras a este sector, y pues la incineración de llantas ha afectado un poco tanto el comerciante aledaño, también como las personas que se han hecho presente al lugar para poder realizar las compras respectivas. Repetimos tomar las rutas alternas hasta el momento, no ha habido altercado alguno, tampoco enfrentamiento. Reitero, pues la plataforma se rehúsa a por lo menos habilitar un carril, mientras que la policía ha solicitado que por lo menos habiliten uno, entonces vamos a estar a la espera y pendientes, compañeros. Si no tienen consultas, regresamos con ustedes junto a Manuel Rojas.